...nacional de elecciones ni sobre las decisiones que tomen sus miembros. Esto a raíz de las denuncias que también se dieron en un programa periodístico en un canal sobre presunto fraude, cambio de votos, intento de favorecimiento al candidato Martín Vizcarra. El Tribunal de Honor dice que las funciones están circunscritas al comportamiento ético de los partidos y organizaciones políticas así como el de los individuos que aspiran a un cargo político. Ejerce tales funciones con absoluta autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no tienen que ver, no están uno con el otro. Y en consecuencia no está sometido en sus decisiones a dicho órgano constitucional ni a partido o individuo político alguno.